Buenos días, hoy es viernes 22 de noviembre del 2019, estamos en la 33ª semana del Tiempo Ordinario. Hoy seguimos leyendo en la primera lectura el libro de los Macabeos y nos habla en esta ocasión de restauración. Hoy día también para nosotros es importante, igual que hicieron ellos después de la lucha, las batallas, es importante restaurar lo que el pecado había dañado o lo que el pecado estaba dañando. Hoy día nosotros tenemos un deber importante como cristianos, luchar por la restauración del mundo. Y no solo con la acción física, también con la acción espiritual, con la oración, con los sacrificios, el ayuno, la confesión, los sacramentos. Tenemos que ayudar a restaurar lo que el pecado está dañando en nuestro país, en el mundo, en nuestra iglesia. Gracias.